Proceso de evaluación de una motocicleta y criterios de evaluación Para iniciar la valoración de los daños de una motocicleta siniestrada en el centro de reparación, es conveniente que se realice un inventario previo de la unidad en presencia del cliente para que ambas partes coincidan en el estado físico-mecánico de la unidad. Enseguida, el perito evaluador, con el apoyo del técnico especialista, inicia una inspección minuciosa para elaborar una estimación objetiva de los daños que presenta la motocicleta y sea capaz de incluir las afectaciones amparadas por la póliza de seguros en el presupuesto y al mismo tiempo descartar los daños preexistentes. La secuencia recomendada es siguiendo el método de Kronos, es decir, de frente a la motocicleta, rodear a la derecha del vehículo en sentido de las manecillas del reloj y examinar de arriba hacia abajo. Es fundamental que el evaluador vaya tomando notas y fotografías para documentar la estimación de daños. Clasificación de los daños Para homogeneizar criterios, definiremos la clasificación de daños bajo dos parámetros. El primero serán la magnitud e intensidad del daño y el segundo, la dificultad de reparación del daño. Ahora bien, entenderemos por magnitud a las dimensiones de la superficie afectada, mientras que por intensidad, definiremos el grado de deformación y distorsión de la pieza sin tomar en cuenta su extensión. Generalmente, la intensidad del daño está muy relacionada con la extensión del mismo en caso de daños pequeños. Por tanto, si aumenta la distorsión de la pieza, aumenta la superficie afectada. En ese sentido, consideraremos que únicamente los casos de plegado o rotura de las piezas son causas que modifican la clasificación del daño. El concepto, dificultad de reparación, se refiere a la accesibilidad para las operaciones de desmontaje y montaje de piezas y accesorios, el método seguido y la posición del operario. A continuación, describiremos la clasificación de daños de acuerdo al tipo de material de la pieza afectada. Carrocería Daño leve En este grupo, se clasifican aquellos daños de superficie de aproximadamente el tamaño de un puño con una intensidad menor al 30% de la magnitud de la afectación. Daño medio Se clasifican en este nivel los daños superiores a los citados anteriormente como leves, pero que no superen en extensión el 12.5% de la superficie de los componentes metálicos y que tengan asimismo una intensidad menor al 30%. Daño fuerte Se cataloga como fuerte al daño que es muy considerable y afecta en extensión a más del 25% de la superficie. En la mayoría de los casos, la superficie de la pieza afectada estará muy deformada. Plásticos Hoy en día, el mayor número de componentes de la motocicleta está constituido de plásticos. Por tal razón, se fundamenta la necesidad de desarrollar una herramienta práctica y objetiva que considere los elementos necesarios para buscar la reparación de estos componentes. La clasificación se determina con base en los daños básicos que un plástico puede sufrir por un impacto, es decir, deformación, rotura, pérdida de material o combinación de alguna de las anteriores. A partir de estas características puntuales, en cada uno de los daños, se establecieron los niveles de daño en función a la magnitud e intensidad que estos presentaron. Daño leve Rotura menor o igual que 10 centímetros lineales Faltante de material en un área menor o igual que 4 centímetros cuadrados Deformaciones leves Daño medio Rotura mayor que 10 centímetros lineales Faltante de material en un área mayor que 4 centímetros cuadrados, pero menor o igual a 25 centímetros cuadrados Reposición de orejas de sujeción Reposición de barrenos de sujeción Suma de dos daños leves Daño fuerte Faltante de material en un área mayor que 25 centímetros cuadrados, pero menor o igual que 50 centímetros cuadrados Pintura La clasificación en las operaciones de pintura se define con base a la magnitud e intensidad del daño reparado, de acuerdo al tamaño de la pieza a pintar. La asignación del nivel de daño en pintura, en ocasiones, no coincide con el determinado en carrocería. Por ejemplo, Podemos asignar un daño leve en pintura a una pieza plástica cuando se trata de un barreno de sujeción, ya que por su magnitud corresponde a un daño leve y no supera el tamaño de un puño. Sin embargo, se asigna un daño medio e inclusive fuerte en plásticos, ya que se perdió material e implica más tiempo de reparación. Criterios estandarizados Para determinar con precisión si se repara o sustituye una pieza, es necesario que se tomen en cuenta los siguientes puntos. Clasificar el tipo de daño en la pieza por extensión. Clasificar el tipo de daño en la pieza por intensidad. Calcular el tiempo para la reparación basándose en los tabuladores de SESBI México. Calcular el tiempo de desmontaje y montaje de accesorios para trabajar con facilidad la pieza. Calcular el tiempo de desmontaje y montaje de la misma. Investigar la existencia de la pieza y cotizarla. Investigar el tiempo de entrega de la refacción. Respetar los criterios de reparación o sustitución del fabricante. Observar la política de la compañía de seguros y del taller. Analizando estos factores, se podrá tomar una decisión asertiva para la sustitución o reparación de una pieza. De tal manera que impere el criterio ético, técnico y administrativo de reparar lo que se pueda reparar y sustituir lo que no se pueda reparar. Proceso de evaluación de una motocicleta y criterios de evaluación.